Sí, tengo. Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capitulín de Games of Minecraft con la mouse y Jimmy. ¿En serio? Hola. ¿No te van a dar? ¿Te la dieron? Hola, hola, hola. Soy increíble. Tengo de comida 10 chuletones. Sí, yo me lo que sé. Vale. ¿Qué vamos a hacer hoy, Jimmy? La casa y ya, chingas. Me lo conocen mucho. Yo voy a ir al desierto, a recolectar el crecel y a explorar un poco el desierto y Jimmy va a ir a buscar piedra para seguir haciendo la casa. ¿Piedra? Ya voy a conseguir hierro. Bueno, piedra y hierro. Pero tienes que traer mucha piedra, eh. Roca. ¿Cuánto quieres? ¿Ya ha estado todo el mundo de Minecraft? No, cuando llenes el inventario, vete para la casa, deja la piedra, la roca en su lugar y después subes. Y después vuelves a bajar si quieres o si no te me llamas y empezamos a construir la casa. Yo lo que quiero es que no vuelva acá la noche con toda la intemperie. Ah, no, pero eh, pues tú te vas a dormir y yo ya me traje la cama. Por si acaso. ¿Eh? Pues sí, güey. Me quedaron antes quejando, güey. Vale. Dije que nos íbamos a dormir y todo. ¿Ya lo dices? Eh, sigue con lo mismo del episodio anterior, chicos, eh. Eh, pues lo he dicho una vez, con los dos. Macho, yo puse dos camas, me quise acostar a dormir y me las robaron. Ah, sí es cierto. Así que, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? ¿Por qué no? ¿Te tiraste en una ravine? ¿En una qué? En una grieta de esas que aparecen por el mundo. Ah, sí. No, no, no me tiré. Empezaron a aparecer un chingo de muertos, güey. Y todo porque te robaron la cama. No, pero ¿ahora? Ahorita no. Ah, no, sí, yo sí. Vale. Yo pensé que estaban hablando de otra cosa ahí. Vale. El tema, chicos. Eh... Gracias por el apoyo a la serie. Me gustaría que sean más contentes con otras series que suba al canal, pero bueno. No se puede pedir mucho. Encontré un pozo, Jimmy. Dos visitas en cada canal. Encontré un pozo. Una piedra en el medio. No te falta. Yo no sé por qué siguen haciendo estos pozos en Minecraft, macho. No se entiende. Uy, es que están bien. Para minar, güey. No, no. O sea, pozo. Pozo de agua. Ah. Decorativo, güey. Ok. Una trampa mortal que acabo de mandar aquí. Ah, ya sé mucho que nadie hace un pozo aquí. Un pozo de agua en Minecraft. O sea, hay un montón de pozos. El otro día estaba en... En mi mundo. El de la... ¿Cuál de todos? El de... Tengo que volver con la serie de Skysen, pero me da una... Que no te das una idea. Por cierto, estoy llenándome a flechas, eh. Murieron muchos esqueletos en el desierto. ¿Y si muero? Pues ya... Ya sabes por qué. ¿Qué hiciste? Nada, nada, nada. Mira, imagínate. Ahorita nada. ¿Qué hay tantos esqueletos aquí? Che, hay que... Sembrar caña de azúcar, eh. Sembrar tú, eh. Los... Los zombies del desierto... No mueren por el... No mueren de... ¿Chimmy? Este viene un pinche... Un pinche Enderman. ¿El Enderman? ¿El Enderman? ¿El Enderman? Che, eh... Hay como un poquito de lag, ¿no? Güey, yo creo que ya me mató el Enderman. ¿Por qué no se mueve? ¡Aaah! ¡Aaah! Creo que estoy en... Bueno. Estos tipos te dan hambre. ¡Joder! Se me rompió algo de la armadura. Creo que voy a sacar el cristal, Jimmy. ¿Sigue vivo? No mames, esos tipos no hacen ningún trabajo. ¿Qué? ¿Quién pinche Enderman por mí? Yo no le hice nada. Ni los mire. Bueno, pues ya sabes, Jimmy. Guay, gracias. Un creeper me acaba de ayudar a... A conseguir un montón de arena, ¿sabes? Está mal eso. Mira, tú como vas? Yo estoy avanzando. Mira, ya tengo gente que trabaja para mí. ¿Y tú? Estaba oyendo. 18 de... 18 de hierro, güey. Vale, llevo caña de suca. ¿Cuántos... ¿Cuántos de cristales crees que necesitemos? Trigón. Bueno, tampoco te pasa, Hugo, ¿no? Me imagino... Me imagino todo el mes picando por... Para... Ya tengo un stack. Creo que con dos stacks ya estaríamos. Ah, 3, 3, 3. Ya. Ya. Y además... Además me estoy llevando una de... De flechas. Que no sé dónde están sali... Mira. Me imagino que serán los... Los esqueletos que vi recién. Y esta no sé si es otra aldea. Si es otra aldea, wow. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Nuestra aldea no tenía fardos de trigo, ¿no? ¿A qué se ponen? Ahora vemos. Joder, los aldeanos... Los aldeanos... Deben de estar diciendo... Estos tipos que se vinieron... Nos detonaron toda la casa. Toda la aldea. Se construyen una mansión... No se sabe. Y... Todavía no se esperan... A que les vayamos a comprar... Cobrar impuestos, macho. Pero... Ah, ¿qué pedo? ¿Puedo hacer? ¿Cómo contratas a los aldeanos? Bueno, a los aldeanos. No, no los puedes hacer trabajar para ti. Ah, pero pues... Simplemente están ahí para tradear. Y hacer cosas raras. Pero... Sí, es una aldea distinta esta, eh. A ver es que así me matan. ¡A huevo, pinche servidor! Cinco minutos pa' comer. Uh, armadura de hierro, pico, pan... Y oro. Y el casco que ya lo tenía detonado. Perfecto. Perfecto. Llevo esto... Che, le saco todos estos aldeanos, ¿no? Sí, saca de estos aldeanos. Que se sequen, güey. Vale. Encontra el herrero. ¿Ah? Menuda de mierda. Wow. Che, eso sí, lo de los aldeanos que timan, nunca va a cambiar. Su... Su naturaleza, güey. La vino. ¿A qué me pegas, güey? Nacho, a ver... Eh, ¿tienen mercado? A ver. Tienen un mercadito, mira, ahí atrás. ¿Dónde? Ahí. No me da ni madre. ¿Cómo que no lo ves? Esas tienditas con lana arriba. No me da ni madre. No me da ni madre, güey. ¡Bueno, aldeanos chiquito! ¡Mira, mira, Jimmy! ¿Dónde estás, güey? No está este, güey. ¿Dónde estás? Y le da, ¿sabes? Güey, qué... A ver qué comercial, güey, que... Clic... Clic derecho. Ahí es donde está el comercial, güey. Ahí tienes un montón para comerciar. Te das clic derecho... Y comercial. ¿Esto es tu grava? ¿Dónde estás tú, güey? Aquí, en la grava. A ver... Sal de la casa donde estés. Ahí aquí. Ya, 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 ya. Ah, voy a explotar esta cueva. Eso, métete. Hay muchas cosas, güey. Yo ahora sal. Aplígame. ¿Dónde estás? Pero ando muy peligroso, ¿verdad? Vale. Tienen una fuente también estos aldeanos. Güey, vámonos a la casa. Vámonos. ¿Dónde está la casa? Pues no sé tú, güey. Están diciendo que se pierde, güey. Del otro lado del desierto. Ah, madre, güey. Sí, es que estoy siendo bien al desierto, porque si no... Mira, hay un golem aquí. ¿Y el golem de nuestra aldea dónde está? A todo esto. ¡Holy shit! ¿Qué de transportación te hiciste, güey? Hony. What the fuck? Te recuerdas el reguero del lag, güey, ¿no? Jejeje Eh, es por que estamos descubriendo a Rey que estamos siempre en el mismo lugar Vale eehh, creo que nos fuimos para allá Tenemos que ir para allá Creo eh Bueno, vamos a hacer las cagadas que haces Está cayendo, la cagada de tu macho? Pa que te hace el TP así? Tu que era lo que... Yo pensé que estás en la aldea, me dije Estoy diciendo que un centro comercial y quince cuantos, mamá, me dije, pues me voy a pecher Voy a cruzar el desierto, eh, a ver si encuentro la casa Es Jimmy y Daria, ¿no? Que vamos rápido, güey No empieces, Jimmy, sacas vida y después nos quedamos sin comida Ahí está el pozo que dije yo, o sea que... ¿Puedes parar, Jimmy? Yo te paro grande ¡Ah, estas cosas! ¿Vamos? ¿Vamos qué? Hay que encontrar la casa antes de que nos revienten Si tuviese el renderizado más alto, sabes ¡Estás! Ya sé por qué he estado dando laxime ¿Por? Hay que encontrar el pescado que hay aquí ¿Por? A ver ¡Oh! ¡Shit! Vale, aquí está el bosque ese de... creo que es para aquel lago Creo, eh Sí, güey El problema... grave que tenemos Primero que estoy nadando sobre nadas, a ver Primero No quiero saber dónde está la casa Macho, hay que encontrarla Trabajo de todo Minecraft, pero creo que es para allá ¿Ya apareció un monstruo ahí? Sí, mira, aquí está, aquí está, aquí está, aquí está Una hoguera para poder encontrar la casa más fácil Porque la hoguera no se desrenderiza ¿A qué pedo? Dale, métete... No me sirve Aquí está... Okay, ahí está... N... N-Tu... L-Tu... ¡Va! Aquí estás... A dormir ¿Eh? Oye, no veo nada ¿Cómo que no veo nada? Se ve todo negro, güey ¿A mí no me deja dormir? ¿Ves? Está todo negro, güey ¿Cómo negro? Está lleno de todo, se ve negro, güey Está vacío, es vacío, es vacío Ah, ya sé Vale ¿Y por qué a mí no? Ahí está Vale, no salgas ahora Vamos a esperar que se empiecen a quemar un poco los bichos, ¿vale? ¿Quién acaso, güey? Excelente server Vale, me voy para casa Mira, acá voy a agarrar más flechas, Jimmy Esa... Vale Oh, shit Pues cierto He comenzado tantito ¿Cómo? ¿Eh? He comenzado tantito Es que se me está grabando mucho Ahí tenemos un stonecuter, no solo aquí ¿Qué puedo poner? Ya, ya, ya Vale A ver, ¿dónde está la casa? ¿Dónde está la casa? Aquí, Jimmy Sí, sí, ahí Estoy yéndolo Vale, conseguí esto ¿Tienes armadura o sí? Tengo una armadura de más, ¿vale? ¿Tú conseguiste piedra? ¿Jimmy? ¿Jimmy? ¿Qué? Conseguiste piedra, ¿no? Sí No ¿Cómo que no? Sí, 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 sí ¿Hago paneles de cristal o...? Como todas A mi me gustan Si paneles Vale Entonces lo que va a ser Va a ser esto 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 Y todo esto ventanal ¿Viste donde yo puse bloques superpuestos A una determinada altura? Si Hazlo llegar hasta la altura que estoy haciendo yo, ¿vale? ¿Y cuánto vas en los pisos? De lo que estoy haciendo yo ¿Cuántos pisos vamos a dedicar? Cuatro dijimos, ¿no? Cuatro, si Una para el perro Una para ti Y una para mi El gato Ay, no mames Ni eso puedes hacer ¿Qué cosa? Te ayudo, te ayudo No, tampoco Tampoco lo pongas tan grandes Está bien, macho Casi no me gusta eso Si quieres lo bajo un poco Y que sea lo de arriba del piso El sello es que lo bajas un poco Y sea muy grande Apure a Jimmy que se va a hacer de noche Voy poniendo el cristal Si Espero que con paneles de cristal Se hagan más Porque si no No, eso ya veré Que rica la experiencia, macho Tengo 64 paneles de cristal Piensa conmigo Vale, los voy a poner primero por arriba ¿Cómo, cómo? Los voy a poner primero por arriba Así no tengo que después escalar Y no tengo que romper ningún cristal Sí 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 Sí, mambo Mambo aquí Ah, sí, sí ¿Te diste cuenta que las texturas de Minecraft nuevas Son peores? No, macho Las de cristal son mucho mejores O sea, ahora se puede ver a través del cristal Antes no se podía Si se podía, güey Una cosa que sería bien pinche gordoso Si se atrevesa Eh, eh, el de las llamas ¿Qué? El radiador único aquí Ah, güey, güey Hay que, hay que, espera Hay que lo entierro ¿Te acuerdas que...? No, 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 no Uf, bueno, bueno, bueno No, no le pegue, no le pegue Ya, güey, ya me... Bueno, empezando a pegar sus pinches llamas Por fútbol, güey Vale, 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 vale Aquí, aquí, aquí Eh... Che, me encantaría que me dejen de pegarlas ¿Me puedes dejar de pegar a mí? Sí, la llama, güey, yo qué... ¿Ves? Qué bicho molesto, macho Bueno... ¡Bueno! 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 ¡Me pido! A ver, te estoy pegando, eh Enciérralo, enciérralo, enciérralo Enciérralo, toma Usa esto ¿Van a seguir ustedes dos? Me rompieron la armadura Me rompieron la armadura Me rompieron la armadura Me rompieron la armadura El cupitajo Me rompieron la armadura Dejálos ahí ¡Bueno! Che, yo no creo que tengamos que tener a estos bichos dentro de la... Me rompieron la puta ¡Ja, ja, 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 ja! Me van a matar el cupitajo a Jimmy ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, Mau! Lesslie pasa de hacer esa ventana, macho ¿Qué les daba? ¡No, notes que ha ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pero te tenías que pegar, ¿no? No muevas, güey A ver Pero ya tenias que pegar, ¿no? Que quería hacerle un pozo abajo y le di por accidente, macho Oye, ¿qué haces? Ya no me quieren pegar, ¿no? No te quieren matar, güey Necesito comer, eh Voy a buscar comida al pueblo, macho Que les den a la... Ay, güey, ya deje que te maten, güey Desde todo, me van a seguir pegando Sí, me van a seguir pegando después de muerto Eso te pasa, güey No sé si esas mierdas son recorrosas, güey, ya te digo yo Pero me bugué Vale Che, Jimmy, si te llevas comida al pueblo, replanta ¿Qué es eso? Eh... Vale Zanahoria Patata Remolacha Esto se planta, ¿no? Si, se hace con esto Esto es tinta roja Ah, que tenemos una granja de tinta rojo también con las remolachas Por cierto, antes que nada ¿Qué? Que tenemos una... Un cozo de tinta rojo con las remolachas ¿Viste que está quedando linda la casa? No Ni la puerta Ni la puerta Elige un lugar para hacerle puerta, macho No mames Esto va a ser muro, Jimmy, eh Eh, ¿cómo? Eso de ahí atrás es muro, vale Ahí puse lo de ahí ¿Cómo queda atrás? ¡Tú estás poniendo vidrio aquí, vi! ¿Dónde? Está aquí donde yo estoy poniendo ¿Está bien? No, no, pero digo, en el de atrás Esto de aquí Aquí arriba muro Porque es la misma altura, pero aquí va todo muro ¿Aquí? ¿Por? Ahora lo pongo aquí Así de paso hacemos la... Así de paso hacemos la pared aquí La puerta aquí De tomar por saco, ¿sabes? Ah, hay que hacer como dos puertas, güey Que no mames, eso está muy grande Estoy dejando vidrio, güey, güey Vale Voy a picar Eh, esto como... Como el hombre que soy, ja, ja, ja Vale, yo diría que te traigas las camas ya ¿Las qué? Las camas del pueblo No sé, ¿dónde está? En la iglesia esa donde nos metimos Agarra las dos, una blanca y una amarilla La... 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 la amarilla, la que es orinada Es tuya La blanca es mi La orinada... ¡Ay, quién no lo dice! Jhehe Luego, luego El lunes impanta, carna Y todos entendemos ahora Cómo a Jimmy le iba en el colegio, ¿no? No tiene sentido El lunes sin más tardar, profe El lunes sin más tardar Impanta, carna Tú no entiendes mi idioma No, la verdad que no Bien feo esto que hice yo aquí Ahora que me pongo a cruzar Ah, me atreperas ahorita que se haga de noche Si quieres que vaya No estoy picando piedra Si no me quedo como Si no me quedo de afuera Espera que termino de poner el cristal Y después mi tío A pincho a buscar las camas No sé cuánto llevaremos de grabación ahora que lo estoy pensando Ahora me fijo 23 minutos Un ratito más Y terminamos este episodio Un ratito de dos horas O esto, esto, esto Vale Jimmy, voy a buscar las camas Si Si no te hago directamente PP allá y nos dormimos Porque me parece que sí Ya se están originando Creepers Chicos, en el episodio anterior Yo morí Bueno, aquí varias veces Y Jimmy está autorizando eso De De cantera Vale Jimmy Te he picado el pedo Te hago TP T Barra TP N2L Dice que hay monstruos cerca de esa cama Aléjalo un poquito Sexy Un tal de mouse ¿Qué estás haciendo? Estoy poniendo de la cama ¿Qué le eché? Está madre No me doy Hijo de Se moriste Te doy un montón Hijo de su madre No, pero tengo que comer ¿Qué estabas haciendo tú? Estaba poniendo una terraza Una letera se llama Vale, así que nada chicos Espero que les haya gustado mucho este episodio De ser así ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Se fue allí Hijo de su madre Así que les haya gustado mucho este episodio De ser así Dejen un buen like Y nos vemos en el siguiente Para mucho más De Kings of Minecraft Con la mouse Y Jimmy Un saludo Y hasta el próximo Chau 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 chau